Hola amigos, en este video vamos a desarrollar una aplicación interactiva, es esta que tengo funcionando, como ven es una calculadora de resistencias en el que podemos arrastrar los colores de esta columna hacia las franjas para calcular el valor. Si no están familiarizados con esto de la resistencia, pues una resistencia es un componente básico en cualquier circuito electrónico y la forma de designar su valor se mide en ohms, el símbolo del ohm es esta letra omega, es con los colores de sus franjas. Si ustedes buscan en google así resistencia a color, les aparecerá la forma en que se evalúan las resistencias según los colores de sus franjas. Ahora nos interesan solamente estas tres. Primero hay que ver que cada color equivale a un número, el negro es el 0, el café 1 y así hasta el 9 que es el blanco y lo que se hace es que las dos primeras franjas forman un número, como si la primera fueran las decenas y como si la segunda las unidades, y ese número se multiplica pues por una potencia de 10 según la tercera franja, o sea por 10 a la tercera franja. Por ejemplo, si la tercera franja es amarilla se multiplica por 10.000, si la tercera franja es naranja o sea 3 se multiplica por 1.000. Por ejemplo, en este caso tenemos este verde azul, el verde 5, el azul es 6, 56. Amarillo por 10.000, 56 por 10.000 pues da 560.000 y por eso son 560 kiloohms. Entonces esta aplicación pues resultará muy útil para los que manejamos algo de electrónica y si no también resultará útil porque manejando los conceptos que ya hemos visto hasta ahora, pues nos daremos cuenta que ya podemos desarrollar aplicaciones. Como se darán cuenta por el tamaño de la ventana, esta aplicación está pensada para ejecutarse en un celular. Ya hemos dicho antes que Processing sirve para exportar para Android y es lo que haremos después. Cuando veamos la manera de exportar para Android, vamos a tomar esta aplicación como ejemplo y la vamos a ejecutar en un celular. Aunque nos daremos cuenta que pues realmente es muy fácil, o sea, aunque ustedes quisieran hacerlo por su cuenta, se darían cuenta que es bastante sencillo. Sin embargo, de todos modos lo vamos a ver. Bueno, ahora vamos a empezar dibujando, vamos a empezar desarrollando esta aplicación. La vamos a hacer desde cero. Entonces voy a tener aquí mi código. Primero voy a empezar escribiendo el VoiceTube y el VoiceDraw. Lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer primero es dibujar esta columna de cuadros de colores. Vamos a dibujar la columna de cuadros de colores y pues los colores que tenemos que usar son precisamente estos, ¿no? Negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris. Pero, pues, para no estar ocupando tanto tiempo, yo voy a... Yo ya tengo listo mi array de colores. Eso es lo que vamos a tener. Una lista con todos los colores ordenados según la tabla de resistencias. Como se darán cuenta, este es el negro. Ahora, no es tan fácil identificar el café, pero sí el rojo. Este es el café, el índice 1, porque este es el 0. Este es el índice 1. El índice 2 es el rojo. Ahora, este tampoco es muy fácil identificarlo, el naranja, pero sí podemos identificar el amarillo. Entonces, con este arreglo ya tengo una lista de colores y sus índices me favorecen porque sus índices hacen la equivalencia directamente. El índice 0 va a ser el negro, el índice 1 el café, el índice 2 el rojo. Ya hemos visto acerca de los arrays. Por ejemplo, si yo quiero definir mi ventana, lo voy a definir en este valor. Ahorita les digo por qué. Por ejemplo, si yo quisiera el índice 0, pues vemos que obtengo un color negro. En cambio, si quisiera por ejemplo el índice 3, que es el 4, pues tengo esta naranja. Bueno, más bien es el 3, tal cual. 3 es naranja. Por ejemplo, el 8. Vamos a ver el 8. El 8 es un gris. Entonces, de esta forma ya vemos la utilidad de tener arreglos. Y como tenemos en este arreglo la columna de cuadros de colores, pues será muy fácil dibujar esos cuadros de colores. Entonces, vamos a hacerlo. Primero, este es el tamaño de la ventana. Es una proporción 16-9, adecuada para cualquier celular. Sin embargo, cuando exportemos en un celular, veremos que esta no es la resolución. Pero ese no será un problema, porque haremos todo en función del ancho y el alto de la pantalla. O sea, usaremos mucho las palabras clave width y height, por lo que no habrá problema a la hora de escalar a otra resolución. Entonces, primero vamos a poner un fondo blanco. Y vean cómo voy a dibujar la columna de colores. Voy a usar un ciclo for, usando la variable de control que vaya desde 0 al 9. Y lo que voy a hacer es, primero, antes de dibujar el cuadro, voy a rellenar según el array. Aquí voy a poner una instrucción rect, pero vean que antes de dibujar el cuadrado, primero, defino el color de los rellenos, pasando desde el 0 hasta el 9. De esta forma voy a rellenar así, primero negro, luego café, luego rojo, luego naranja. Y el rectángulo, vean que su coordenada x, la voy a poner en función del ancho, 8 décimos del ancho de la pantalla. Será la coordenada x. Y aquí viene el truco, porque la altura, la voy a usar como parámetro. Voy a ir bajándome a cada décimo de altura. O sea, para dibujar 10 cuadros distribuidos uniformemente, voy a ir a bajarme a décimos de la altura. Y eso lo voy a hacer multiplicando y por la altura entre 10. Recuerden que esta es la coordenada y de la esquina superior izquierda. Por lo tanto, cuando llegue a 9 décimos, ya estaré dibujando todo el cuadrado. ¿Por qué? Pues porque el ancho y el alto de esos cuadrados van a ser un décimo de altura. Entonces, estas son cuestiones geométricas. El ancho y el alto del cuadrado miden un décimo de la altura. Y me voy bajando a décimos de altura con la variable i. Y observen lo que pasa. Ya dibujé la columna de colores. Como ven, están distribuidos perfectamente bien porque los parametricé a décimos de altura. Aunque aquí ven una pequeña franja blanca. No es de mucha importancia. Es porque como estoy iniciando a .8 del ancho, esta coordenada x es .8 del ancho. Y como el ancho y el alto no son tan múltiplos uno de otro, por eso queda esta franja. Pero no es problema. Ahora, ya dibujé la columna de colores. Lo que voy a hacer ahora es dibujar a la resistencia. Entonces, vean cómo voy a dibujar la resistencia. Primero tengo que poner los rellenos en color crema. Yo ya tengo preparado este color crema que es 247 en rojo, 203 en verde, 145 en azul. Va a ser un rectángulo. Todas las coordenadas van a estar parametrizadas en función del ancho y el alto. Así que este es un cuarto del ancho en x. Y en y va a ser un décimo. Y de ancho va a medir un tercio de la pantalla y de alto va a medir seis décimos. Bueno, este no es un tercio, son tres décimos. Y este son seis décimos. Entonces, observen que ya tengo mi rectángulo color crema que va a ser la resistencia. Ahora, ¿cómo voy a dibujar una franja? Lo que voy a hacer es otro rectángulo. Pero antes de dibujar las franjas, primero necesito un arreglo en el que pueda guardar los colores de las tres franjas. Vean que este arreglo no lo voy a hacer arreglo de colores, sino arreglo numérico. Y le voy a llamar franjas. Y vamos a empezar en 000. Estos serán los números de lista del color de cada franja. Tal cual serán los valores de las franjas numéricos. Pero como ya tenemos un arreglo en el que si ponemos el valor numérico como el número de lista nos devuelve el color, entonces nos será muy útil porque podremos rellenar así. Antes de dibujar una franja, tengo que definir el relleno, llamando al arreglo de colores y poniendo como número de lista el elemento de la franja. Es decir, en este caso si es la primera franja es el elemento 0. Vean que aquí estamos haciendo un juego con arreglos muy interesante. Estoy accediendo al arreglo de colores, pero el índice está guardado en otro arreglo. O sea, este es el arreglo de los números de lista para seleccionar un color. Y esto se ve muy directamente porque el valor numérico de este 0 nos va a devolver el negro. Si aquí yo pongo por ejemplo un 3 realmente nos va a devolver el naranja. Porque si esto vale 3, entonces vamos a ir al color 0, 1, 2, 3, color naranja. Entonces voy a dibujar la franja. Vean que la franja lo voy a dibujar así. Hay veces que voy a estar copiando código para hacer esto un poco más rápido, no tardarnos tanto. Entonces ya tengo el código de la primera franja. Observen. Salió naranja porque fíjense, el primer elemento lo puse 3. Entonces este elemento está valiendo 3. Y el número de lista 3 del arreglo de colores es precisamente el naranja. Incluso aquí tenemos la referencia 0, 1, 2, 3. ¿Qué tal si hubiera puesto por ejemplo 5? Pues tengo verde. Entonces de esta misma forma es como voy a dibujar las tres franjas siempre parametrizadas en función del ancho y el alto. Y siempre antes de dibujarla tengo que definir el color de los rellenos usando este método. Accediendo al arreglo colores usando como número de lista algún elemento del arreglo franjas. Ya dibujé las tres franjas. Vean que me está respetando este arreglo 5, 0, 0, verde, negro, negro. Por ejemplo pensemos en esta tabla. ¿Qué tal si queremos 2, 3, 5? O sea rojo, naranja, verde. Podemos ponerlo aquí. Observen. 2, 3, 5. Y ya nos salió rojo, naranja, verde. Entonces de esta forma es como los arreglos nos están siendo de mucha utilidad en el desarrollo de esta aplicación. Ya hemos dibujado el rectángulo, ya hemos dibujado las franjas. Ahora tenemos que empezar con la lógica. Primero vamos a dejar esto en 0, 0. Y la lógica de esta aplicación pues empieza en el mouse. Porque como ya vieron al inicio del video, yo tengo que arrastrar un color y ese color arrastrado depositarlo en una franja. Entonces la franja adquirirá el color del que venía arrastrando. Hasta ahora pues no puedo arrastrar nada. No tengo ninguna referencia en el código a mousepress o mousedracht. Y vean lo que voy a hacer. Primero necesito identificar en qué número de color estoy haciendo clic. Vean cómo voy a identificar el número de color en el que estoy haciendo clic. Primero tengo que dar de alta pues el método mousepressed, que es el que se ejecuta cuando hago clic. Después voy a escribir el método mouserelease para que cuando libere el botón del mouse vea en qué franja caí y le deposite ese color. Ahora no me interesan todos los clics. Me interesa solamente si la coordenada x fue mayor al ancho por punto 8. ¿Por qué? Porque recuerden que las coordenadas que dibujé la columna de cuadros de colores y su coordenada x de la esquina superior izquierda fue el ancho por 8, por punto 8. Entonces por eso me interesan solamente los clics cuya coordenada x está en la columna de colores. Ahora lo que voy a hacer es definir una variable nueva que se va a llamar colorClick. Esta variable representa el número del color al que dice clic. Y vean cómo la voy a procesar. Voy a hacer una operación con la función map. Voy a mapear la coordenada y que originalmente va de 0 a la altura como si fuera... y la quiero que su rango deseado sea de 0 a 10. Ya hemos visto antes la función map. Debo redondear porque map me devuelve decimales, en cambio yo tengo un número entero. Y recuerden que multiplicando por esto se trunca. No es un redondeo, perdón, es truncado, quitar los decimales. Ahora vamos a monitorear este valor. Vamos a imprimirlo. Vamos a imprimirlo en la consola. Vamos a ejecutar. ¿Qué tal si hago clic en el naranja? Me apareció un 3. Un clic en el morado me sale un 7, 8, 9. Entonces ya tengo el número de color al que dice clic. Si hago clic aquí pues no me cambia nada porque es la coordenada X menor al punto 8 por el ancho. El rojo vale 2. Y fíjense que a este punto ya hallamos la relación cuando damos clic entre los números y su color correspondiente. El negro pues me imprime un 0, el café un 1, el rojo un 2. Si ya se sabían el código de resistencias pues esto les parece bastante familiar. Ahora si ya tengo pescado el número de color, ahora lo que tengo que hacer, bueno lo que quiero hacer es poder arrastrar el color. Quiero que se dibuje un pequeño círculo. Como en la aplicación original si se dieron cuenta yo podía arrastrar el color y se creaba un pequeño círculo en el cursor con el color que había arrastrado. Si ya tengo el número de color al momento de dar clic, entonces vean cómo voy a arrastrar ese color. Primero tengo que dar de alta un booleano que se llame hay cursor. O sea cuando estoy arrastrando quiero que haya cursor. Claro me refiero a un cursor dibujado, no al cursor tal cual. Porque recuerden que en Android no hay flechita, no hay mouse. Entonces el booleano hay cursor pues de veras funciona cuando estamos en Android. Fíjense, primero lo que voy a hacer es dar de alta ya el método mouse.release. Y primero ese booleano me va a servir, primero va a ser cierto cuando hago clic, pero va a ser falso cuando libero el clic. Ahora mientras sea cierto en el método draw, voy a dibujar un elipse en las coordenadas del cursor de tamaño. 35 por 35. Y no solo eso, sino que antes ese elipse va a tener el color que pesqué. ¿Cómo accedo al color que pesqué? Bueno, tengo que ir al array colores de todos los colores a donde siempre vamos, pero el número de lista va a ser precisamente color clic. Entonces ya me había dado cuenta, bueno más bien ya habíamos hecho que el clic me pescara el número de color correcto porque lo monitoreamos en la consola. Ahora, un booleano está siendo verdadero cuando presiono y está siendo falso cuando libero. O sea, ese booleano solamente es verdadero mientras estoy presionando, porque cuando levanto regresa a ser falso. Y en el método draw, mientras ese booleano sea verdadero, primero se define el color de los rellenos como el color pescado y después dibujamos un elipse en las coordenadas del cursor. Entonces esto ya hace que pueda pescar el color. ¿Ya vieron? Así es, aquí es cuando todo, toda la lógica de la programación empieza a cobrar sentido. Si ustedes pueden comprender esta lógica, entonces ya están programando. Si no, pueden regresarse a otros videos. Pero hasta aquí ya tenemos lógica de programación. Ya estamos siendo verdaderamente programadores. No tan avanzados, pero ya estamos haciendo programación. Entonces vean que ya puedo pescar el color de la resistencia. Y solo me falta depositarlo y después calcular el valor. ¿Cómo voy a depositar? Pues ya sabemos en el método mouseRelease, este se ejecuta cuando libero el mouse. Y precisamente lo voy a liberar estando en las franjas. Entonces vean cómo voy a detectar el lugar donde liberé el mouse. O sea, la franja. Primero, no voy a evaluar cualquier liberación, por así decirlo. Sino solo las que estén dentro del rango de la resistencia. Y recuerden, el rectángulo de resistencia la dibujé entre .25 de ancho. Y como su ancho media 3. O sea, tenemos que sumar el ancho más la coordenada x, que sería entre .25 y entre .55. Por lo tanto, voy a evaluar si la coordenada x es mayor a .25 del ancho y la coordenada x es menor a .55 del ancho. Estos son los clics que caen entre las coordenadas x de la resistencia. O sea, entre esta línea, toda por aquí, y entre esta. Ahora vamos a restringirlo en .Y, pero en .Y lo haremos diferente. Primero voy a comentar esto para que ya no nos imprima el color click. Ahora lo que quiero hacer es, dado cualquier click, quiero ser capaz de identificar el número de franja en el que estoy liberando el mouse. Y vean cómo lo haré. Voy a declarar una variable local, número franja, y voy a usar otra vez la función map. Voy a mapear otra vez la coordenada Y, pero esta vez sus rangos son diferentes. Recuerden que la primera franja se empezó a dibujar aquí. Su coordenada Y, pues era height entre 2. Entonces ese va a ser el rango original. Bueno, más bien height por .2. Luego, donde termina la última franja es en height por .5. Pero, este, vamos a darle un poquito más de margen para que esto funcione. Entonces lo voy a mapear hasta .6. Y esto lo voy a llevar de 0 a 3. Ya hemos visto en otros videos, en el video donde primeramente usamos la función map, tenemos ahí un ejemplo con colores. Entonces, de esta forma estamos determinando el número de franja. Y vean que voy a monitorearlo. Lo que hicimos es muy sencillo. Mapear las coordenadas Y, desde por aquí, hasta más o menos por aquí. Dividirla en 3. Por eso estamos mapeando de 0 a 3. Entonces, este va a caer 0, este va a caer 1, y este va a caer 2. El 3 va a empezar como por aquí, pero no nos va a interesar. Solo normalmente nos va a interesar el 0, 1 y el 2. Observen que si deposito el café, me imprime un 0. Si deposito en la segunda franja, me imprime un 1. Si deposito en la tercera franja, me imprime un 2. Aunque vean que sigue la relación. Si deposito hasta por aquí, me sale un 5. ¿Ya vieron? O sea, el mapeo no ha restringido los límites. Simplemente creó la regla de 3. Por aquí me sale 3. Por aquí me va a salir 4. Entonces, ya estamos haciendo bien el mapeo. Pero solamente nos interesan los rangos del 0 al 2. Entonces, aquí viene la clave de todo. Primero tenemos que evaluar que estemos en el rango correcto. O sea, que número franja sea igual a 0. Y que aparte número franja sea menor o igual a 2. Ahí estamos en el rango correcto. Ya no queremos el 5, ni el 4, ni eso. Solamente 0, 1 y 2. Y lo que haremos es esto. Observen. Tenemos que modificar el número de lista del color de la franja correspondiente. ¿Qué franja correspondiente? Pues precisamente, número franja. Recuerden que este es el array que contiene los valores numéricos de los colores de las franjas. Entonces, dando como número de lista número franja el que se obtuvo a partir de la coordenada Y, estamos modificando la franja indicada. Y vamos a asignarla. Ahora, recuerden color click. Color click era el número de lista del color pescado. Entonces, el número de lista del color pescado va a ser igual al número de lista del color de la franja. O sea, el valor numérico del color pescado ahora va a ser igual al valor numérico de la franja donde se depositó. Y eso es todo. Porque en el método draw, estamos haciendo que el color de los rellenos sea igual al color de la franja, accediendo a su valor numérico, antes de dibujarla. Por lo tanto, en el momento en el que modificamos este elemento, alguno de estos tres, este, este o este, es modificado. Y es precisamente modificado aquel en donde depositamos el mouse. O sea, la franja que estuvo presente. O más bien, la franja donde estaba el mouse cuando liberamos el click. Entonces, esta es precisamente la clave de todo. Porque vean, ya puedo colorear las franjas. Como tengo las coordenadas... Bueno, más bien, tengo el número de franja del momento en el que libero el mouse. O sea, en el evento mouse release. Realmente no estoy pescando el color, sino el número de color. Igual en la franja, no estoy depositando un color, sino depositando un número de color. Es la ventaja de trabajar con arreglos. Estamos trabajando los colores como números. Pero a la hora de mostrarlos, no los mostramos como números, sino que los mostramos como colores, accediendo al arroba y colores. Entonces, realmente estamos trabajando con números, pero estamos mostrando colores, usando esos números como si fueran números de lista de entre un arreglo de colores. Y ya hemos terminado la lógica de arrastrar colores. Ya podemos colorear. Y de hecho, ya estamos muy cerca de terminar la aplicación. Observen cómo voy a terminarla. Primero voy a hacer aquí en el método draw una... Pues voy a escribir un texto, ¿no? Entonces, antes de escribir un texto, tengo que poner los rellenos en negro. Pero voy a declarar el valor de una variable. Observen. Voy a declarar una variable local que se llama valor. Y observen cómo se calcula el valor de las resistencias. Como ya lo habíamos dicho, la franja primera se toma como decenas, entonces multiplico por 10. Y la franja segunda se toma como unidades. Y todo eso se multiplica por 10 a la tercera franja. No habíamos visto antes Poe, pero es muy sencillo. Aquí ponemos el número y aquí ponemos la potencia. Entonces, aquí tenemos que poner a franjas, a la tercera franja. Ahí está. Solamente que tenemos que redondear para que sean enteros. Aunque siempre van a ser, ¿no? Pero es que como Poe devuelve decimales, tenemos que hacer esto más o menos como por ortografía. Entonces, esta es la forma en que se calcula. Las dos primeras franjas forman un número, como si la primera decena y la segunda unidades. Pero ese número, como ya lo veíamos, se tiene que multiplicar por 10 a la tercera franja. Entonces, 10 a la tercera franja. Aquí es donde nos damos cuenta otra vez que estos, aparte de ser números de lista de color, son números tal cual. Porque recuerden, cada color tiene un número asignado. Entonces, funcionan, tienen como varios significados, ¿no? Aparte de ser el número de lista del color que significan, pues son números, son cantidades tal cual, a las que se refiere cada color. O sea, es como una relación correspondiente, ¿no? Por eso es que podemos operar esos números y obtener el valor de la resistencia. Y lo vamos a mostrar. Vamos a poner el valor y vamos a poner la coordenada ancho por punto 2 y en la altura, pues por punto 8. Pero necesitamos poner un poco más grandes los... Voy a poner en 10 el tamaño del texto, text size. Y vamos a ver. Me salió un error. Es que aquí le puse 3 y era 2. Ahí está. Café, negro, negro. Me sale 10.000. Vemos como que está muy pequeño el texto. Vamos a aumentarlo. Ahí está. Café, negro. Ah, no. Café, negro, rojo. 1.000. Ya está funcionando porque esa es la resistencia de un K, que es un 1.000. Vamos a poner la más típica de todas. Naranja, naranja. Café, 330. ¿Qué tal ahora? Una más difícil. Amarillo, amarillo, morado, rojo. 4.7K. Entonces ya hemos terminado nuestra aplicación. Sin embargo, vamos a darle un último retoque al despliegue de los datos. Observen cómo voy a hacer este retoque. Antes de imprimir el texto, lo que voy a hacer es evaluar si valor es mayor o igual a un millón. Pues entonces voy a imprimirlo de diferente forma. Voy a imprimirlo dividido entre un millón. Le tengo que poner punto cero para que me rescate los decimales. Pero aquí tengo que concatenarlo con mega ohm, porque ya sabemos, ¿no? Un millón es un mega. Y como estamos en ohms, aquí en Windows si ponen char map, le sale el mapa de caracteres. Es que necesito el carácter omega. Aunque ya saben que hay varias formas de obtener estos símbolos raros. Copiar. Entonces voy a escribir mega ohm. Ahí está. ¿En qué coordenadas? Pues en las mismas. Ahora, ¿qué tal si no es mayor a un millón, pero es mayor a mil? Entonces voy a hacer lo mismo. Pero en vez de dividir en un millón, voy a dividir entre mil. Y en vez de mega ohm, pues van a ser kilo ohms. Pero ¿qué tal si ni es ni mayor a un millón, ni mayor a mil? Pues entonces la imprimo tal cual como es, ¿no? Sería su valor en ohms. Entonces solamente le concateno el símbolo omega de los ohms. Y listo. ¿Puedo guardarlo o puedo...? Vamos a probarlo. ¿Qué tal si quiero café, negro, café? 100 ohms. ¿Qué tal café negro amarillo? 100 kilo ohms. ¿Qué tal café negro verde? 1 mega ohm. ¿Qué tal así? 2 mega ohms. ¿Qué tal así? 2.4 mega ohms. Entonces, esto ya está funcionando. Podría poner, por ejemplo, cambiar un poco el color de los rellenos para que se vea como al inicio. Entonces, ¿qué tal café, negro, naranja? 10 kilo ohms. Como se dan cuenta, todo está funcionando muy bien. Ya hemos terminado la aplicación. No nos tardamos tanto. Sin embargo, sí estuvo un poco largo. Pero, pues, para considerar... O sea, para lo que llegamos a hacer, valió la pena seguramente. Ahora, ¿qué tal si quisiéramos exportarla a un celular? Les adelanto un poco. Si ya instalaron las cosas adecuadas, simplemente se cambia el modo aquí Android. Conecta tu celular. Le das run. Y ya con eso. De hecho, este... Quiero mostrarles esto. Claro, lo vamos a ver después. Pero yo ya tengo la aplicación en mi celular. Entonces, yo ya puedo... Yo ya puedo verificar el valor de mis resistencias. Desde mi celular. Con la aplicación que yo mismo hice. Pero después vamos a ver cómo exportarla. Aunque les digo, si quisieran investigar, también es bastante sencillo. Bueno, pues ya hemos terminado esta aplicación. Ahora es cuando nos estamos ya dando cuenta de lo útil que es desarrollar en Processing. Porque esta aplicación no solo es para Android, sino también para Windows, para Linux, para Mac. Porque Processing es multiplataforma. Y incluso también está para Linux de Raspberry, que es el Linux ARM. Entonces, bueno, nos vemos en próximos videos.